Yo quiero que tú y yo vayamos en la playa de sol Me juro que a coroja que nos prende a los dos Que no sorprende el sol, los sueños hasta que amanezca El alma desaparece, vamos a celebrar Yo no sé que me está matando Cuando pienso en tus besos me haces temblar Solo que vas multiplicando Las ganas que tengo de volverte a encontrar Solo que ganas tú hacerme todo Víndese a pasar la noche conmigo Y dame todo, todo Solo confiesa y dame todo Permíteme despertar contigo Y dame todo, todo Yo quiero que tú y yo bailemos en la playa de sol Me juro que a coroja que nos prende a los dos Que no sorprende el sol Nos vemos hasta que amanezca El alma desaparece, vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Moviendo, moviendo cadera Subiendo, bajando cadera Danza conmigo todita la noche Mueve suave la cinturita Yo quiero que tose, repita, danza conmigo Todita la noche Solo, pegadito, hacerme todo Viendese a pasar la noche conmigo Y dame todo, todo Solo, confiese y dígame todo Permíteme despertar contigo Y dame todo, todo Yo quiero que tú y yo Báiltemos en la playa los dos Al mismo duro que al corona Le dieron frente a los dos Que no sorprende el sol Concemos hasta que amanezca La luna desaparezca Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar Yo quiero que tú y yo Báiltemos en la playa los dos Al mismo duro que al corona Y el que nos prende a los dos Que no sorprende el sol Concemos hasta que amanezca La luna desaparezca Vamos a celebrar Yo quiero que tú y yo Báiltemos en la playa los dos Al mismo duro que al corona Y el que nos prende a los dos Que no sorprende el sol Concemos hasta que amanezca La luna desaparezca La luna desaparezca Vamos a celebrar Vamos a celebrar Vamos a celebrar La luna desaparezca Que no sorprende el sol Gracias.